Reconocido músico guatemalteco, con colaboraciones en diferentes producciones discográficas con artistas como Cristi Mota, Marcos Witt y muchos más, presentando su más reciente producción, En Tu Tiempo, él es Juan Pablo Castillo. En el punto especial de la Frater Ciudad San Cristóbal, el domingo 6 de agosto a las 9.30 horas, y en la Frater Roosevelt, el sábado 5 de agosto a las 18 horas, y domingo 6 de agosto a las 7 y 12 horas, entrada gratuita.